Home and Estet 2024 ha dado un salto cualitativo, al menos dentro de la línea de competición, realmente espectacular y la verdad es que hoy tengo muchas ganas de presentarte una zapatilla que sin duda está dando y mucho que hablar y que tras 100 kilómetros con ellas aproximadamente ya podemos dar nuestra opinión. Se trata de estas Homa R5000. Sí señores, la Homa R5000 que todos conocíamos no tiene nada que ver con esto que hoy te traigo. Con placa de fibra de carbono, con nuevo compuesto, con un poco más de perfiles y con un peso ridículo, 220 gramos de zapatillas de esta R5000, seguramente uno de los modelos de la línea R, la línea más rápida de la marca Toledana y seguramente la que a muchos os va a gustar en aquellos entrenamientos de mayor calidad o también aquellas competiciones. ¿Quieres saber un poco de qué va este bolido que tengo entre manos? Atento a la review de estas R5000. ¿Alguno se acordará de la R5000 anterior, perfiles bajos, minimalismo, mucha flexibilidad? Pues bien, borrón y cuenta nueva, que hoy nos centramos con, yo creo que ahora sí, una super zapatilla de competición. Y es que Homa le ha introducido ya no sólo más perfil, sino que la placa de fibra de carbono que a nivel de eficiencia en carreras rápidas seguramente les vaya a venir muy bien a corredores, yo te diría de peso ligero, de peso intermedio, que busquen una zapatilla algo técnica en carrera. Y es que he podido entrenar con ellas a ritmos verdaderamente altos y la sensación que me he llevado es que es una zapatilla que uno, cuando vas más rápido mejor responde y dos, que si eres de pisar de medio y antepies cuando mejor reluce. Y es que la zapatilla no está orientada a corredores que entréis excesivamente con el talón o incluso no busquéis aquellos ritmos más vivos en carreras, sea, repito, entrenando o sea también compitiendo. Estas Homa R5000 que cambian un poco, yo te diría, todo lo que la línea Toledano nos tenía acostumbrados. Y es que Homa va a tener ahora hasta tres modelos con carbono, empezando con estas R5000, concretamente para aquellos días más específicos, pero sobre todo creo que donde mejor mola o más me ha gustado es en aquellos entrenamientos específicos. Tenemos la R3000 que vendría a ser la zapatilla de competición para maratón, por ejemplo, y luego tenemos una R1000 que traerá también placa, pero buscará ese entrenamiento un poco más de larga distancia, más volumen a ritmo vivo, también con el carbono. También tenemos la R2000 que nadie se olvide, o incluso la R4000. Pero esta de aquí, la R5000 es la que ha experimentado el cambio más bestia. 6 milímetros de drop de zapatilla, subimos esos perfiles, pero fijaros que tampoco tenemos ese maximalismo, no tenemos esa media suela típica de 40 milímetros, 40 y pico milímetros, sino que tenemos unos perfiles que si bien traen o percibes un poco más el terreno, la verdad es que se agradece. Por un lado porque genera algo de mayor estabilidad y creo que en entrenamientos, por ejemplo, en pista de atletismo, eso se agradece, porque da más seguridad en aquellos giros laterales. A lo largo de toda esta media suela, fijaros este diseño, esta especie, yo te diría de esculpido, que lo ha hecho sobre todo en la zona del talón, con un biselado más estrechito y una media suela que en la parte delantera es donde verás que tiene como mayor protagonismo. También protagonismo tiene evidentemente el compuesto este Fly Reactive, un material que como podéis ver aquí al comprimirlo con los dedos, la verdad es que tiene bastante compresión. El tacto, la densidad, yo te diría que es ese punto intermedio. También tengo que reconocer que según la hora del día con la cual he entrenado con la zapatilla, he notado más o menos diferencia a nivel de tacto. Con el calor, la sensación es que es algo más blando. A primera hora de la mañana, donde he podido entrenar también con ella, pues a las 6 de la mañana, quizá en meses de mayo, finales de mayo o principios de junio, quizá era algo más firme. Entonces depende un poco de eso. Pero aún así, no os penséis que tenéis un tacto de esos chiclosos. Tenemos ese punto intermedio de tacto que nos va a permitir correr realmente rápido. No te da esa sensación de quedarte hundido. Todo ello combinado con qué? Con estas geometrías que antes os marcaba, fijaros, esculpidos laterales para bajar al máximo el peso y al mismo tiempo, y lo podéis ver aquí, en la zona interna con la placa de fibra de carbono. Esta Endoplate que ellos denominan, que fijaros que le da esta rigidez a la zapatilla, que al principio a mí me costó un poco hacerme a ella, pero tengo que reconocer que a medida que he hecho kilómetros y he podido sacarlas a pasear durante entrenamientos más y más específicos, es un modelo que me ha gustado mucho. Zapatilla, que en este caso creo que para corredores quizá los más corpulentes no es la opción, a menos de que la vayan a utilizar en entrenamientos más cortitos, más explosivos, para la gran mayoría modelo para gente que esté por debajo de esos 75 kilos. Eso sí, para esos días de mayor gloria. Yo no lo sacaría a entrenar porque creo que a nivel de estructura tampoco es que sea la zapatilla más cómoda para ello, pero evidentemente tampoco HOMA la recomienda a ese tipo de uso. La verdad es que estéticamente y a nivel de materiales, HOMA ha dado un salto importante y es que ya no solo por el compuesto, este Fly Reactive, que ya denota algo distinto a lo que estábamos acostumbrados, sino también creo que el cambio en la zona superior del upper y creo que la tecnicidad o el material que ha utilizado la marca toledana para hacer el look de esta R5000, también fijaos con el logo aquí en el lateral que directamente da esa sensación de performance, de competición. Y tengo que reconocer que el upper, fíjate que es una especie como de jacquard, que la verdad es que el tacto exterior es realmente bueno, no es un Engineered Mesh tan clásico como el que estamos acostumbrados, sino que tiene un puntito, yo creo que de glamour, también con un material tipo NIT, fijaros, es algo rígido, vale, a nivel de material, a nivel de densidad también tengo que decir que es algo tupido, no es quizá el más transpirable, pero aún así consigue que en días de calor el pie no quede o no de la sensación de excesivamente agobio. Fijaros que utilizan el sistema o la tecnología VTS que a través de diferentes microperforaciones, sobre todo en esta zona delantera, lo que está buscando es facilitar la transpirabilidad, pero fijaros que los puntitos, creo que lo podéis llegar a ver en esta segunda cámara más cercana, se extienden prácticamente hasta la zona del medio pie, de esta manera también el interior, si ahora os lo muestro, fijaros que queda bastante descubierto. También utilizando la tecnología, aquí lo podéis ver perfectamente como transparenta, tecnología Sportec, donde con distintas densidades de material lo que buscan es generar algo de mayor estabilidad en el movimiento y que el pie se adapte en su interior. Un upper, lo que os decía, que a nivel de fit, la sensación que me ha dejado a mí es que es algo estrechito. Corredores con el pie un poco más ancho, quizá tendréis que reajustarlo correctamente. A mí me ha dado la sensación incluso que en las zonas laterales, en las paredes, me apretaba algo y eso también me ha dado un poco de sensación de agobio en algún punto. El talón, fijaros, con este contrafuerte que no cuenta con ningún tipo de material, ningún tipo de estructura que le dé ese chasis más rígido, con un acabado interior que lleva algo de protecciones y que con este acabado en la zona del collar, al principio tengo que reconocer que con según que calcetines no terminaba de darme ese ajusto que a veces a mí me gusta y tuve que reajustarlo. De hecho, no hay un cordón o un pasador extra en la zona alta, esto es lo máximo que podemos y aquí sí que es cierto que tuve que tensar con bastante fuerza, sobre todo la parte alta, para intentar eliminar cualquier tipo de movimientos. En la lengüeta, fijaros, lengüeta plana, lengüeta muy fina y en algún punto algo cortita. Creo que también han hecho estos recortes y en la parte interna, sobre todo cuando el cordón o el nudo de los cordones queda en la parte alta, me ha faltado un poco de poder tirar de ella. Cordones extremadamente largos, eso también lo tengo que reconocer, aún así una vez terminado te lo pasas por el interior y más o menos arreglas el problemilla. Un upper que a nivel de fit transmite esa sensación de competición que aquellos corredores sobre todo más rápidos os gusta obtener, pero eso sí con acabados muy top y creo que una de las cosas que sale ganando en la zona superior de esta zapatilla esa sensación de amabilidad y adaptabilidad que hace que, no quiero decir que sea como un fit tipo guante, como esos que nos encontramos tipo monobotín, pero sí que es cierto que en la parte media, como parte delantera, ajusta realmente bien. Una zapatilla que se orienta precisamente a lo que comentábamos. A mí me ha gustado y tengo que reconocer, antes de ayer me hacía un entrenamiento con ellas, creo que eran un 8x400 a ritmos entre 3'30 y 3'45 y aquí es una zapatilla que me gustó. A nivel de media suela, el Fly Reactive no cuenta con PEVAX, no cuenta con el material que seguramente a día de hoy dentro de la competición más y más de moda está y creo que es uno de los diferenciales. Es un material, yo creo que es un tipo de TPU, tipo material, no quiero decir como el Power Run o como el Boost, pero sí que es cierto que es ligero, que tiene ese tacto sensiblemente más firme, pero sí que tiene mucha reactividad combinado con la placa en la zona delantera que te da, sobre todo si entras en esta parte delantera, en esos ritmos rápidos, en esos entrenamientos un poco más específicos. Quizá no para aquellos días de mucho volumen a ritmo vivo, pero sí para aquellos días en pista atletismo, por ejemplo, donde tienes series de 400, de un kilómetro, series de dos kilómetros a ritmos altos. Esta zapatilla ahí es como cuando se defiende como pez en el agua. Una cosita que yo remarcaría previamente a salir a entrenar con ellas es sobre todo que asegures bien la sujeción del medio pie, en algún punto el ajuste terminido que dedicarle unos minutillos para encontrar esa buena sensación en la zona alta y sobre todo asegurarme que la zapatilla quede perfectamente sujete a mis pies. Otra cosita que quizá podría ser mejorable, que algunos quizá me diréis, es que no se puede, es el tema de la plantilla, que en el caso de la R5000 de hecho es imposible quitarla, bueno, tendría que arrancarla por completo, HOMA no da la opción de intercambiarla, sino que tendrías que añadir la tuya personalizada encima. Pero por el resto yo con esta plantilla que ya cuenta con unos milímetros de EVA, ya protege sensiblemente un poco más sobre el que vendría a ser este Fly Reactive. Zapatilla, si es un corredor exigente, no dudo para nada que sea una zapatilla de maratón, no digo que no sirva para ello, pero para el tipo de consumidor y creo que para la mayoría de corredores populares, esta es una grandísima opción tanto para corta como para media distancia. Para larga distancia yo me iría a un poco más maximalismo y quizá también a otro tipo de compuestos, pero para eso una media maratón, te estás planteando una media a ritmos de por debajo de una hora 15, una hora 17 aproximadamente, esta zapatilla es de las que creo que puede cumplir sin ningún tipo de problemas. También con algo interesante que es el caucho, que tenemos una fina lámina de este caucho D10, o en este caso Durability, ellos le llaman, que fijaros que el patrón o gran parte del diseño se lleva en esta zona del metatarso, donde tenemos no es un micro taqueado, unos pequeños dibujos, unas pequeñas formas que lo que están buscando es un agarre un poco más multidireccional. Tengo que admitir, en zonas pisteras funciona bien, sobre la pista de atletismo funciona perfectamente, en asfalto seco funciona perfectamente. ¿Qué pasa en asfalto seco si es al lado de la playa, que yo entreno muchas veces aquí cerca del paseo marítimo, donde a veces queda esa arenilla, cuando vas a ritmos un poco más altos, la sensación es que no termina de morder, como a mí personalmente me gustaría. Zona del puente, fíjate, estrechita, esto habla un poco de lo que antes mencionaba, de que quizá a nivel de estabilidad en esta zona media, no es una zapatilla que vaya extremadamente sobrada. De hecho, fijaros como la parte delantera es mucho más ancha y la parte media se va estrechando. El talón tampoco es de esos que tenga un biselado extremadamente ancho, lo podéis ver aquí, incluso es bastante afilado, pero de esta manera ya hace que la primera entrada ya vaya acompañando y vaya directo hacia la zona de los metatarsos, que aquí es donde está yo creo que la magia o todos los ingredientes ideales para correr rápido con esta zapatilla, estas R5000. En cuanto a durabilidad, el término durability, ya hablo un poco por sí mismo, tengo que reconocer, zapatilla 100, llevarán 106 kilómetros aproximadamente, os lo muestro en la imagen, creo que podéis ver perfectamente cómo se encuentra el estado actual de esta zapatilla. Evidentemente va a depender mucho, ya no sólo del corredor que seas, del peso, de cómo corras, de qué distancias, de qué superficies las utilizas, pero tengo que reconocer o al menos yo por ahora estoy contento de cómo está la suela de esta HOMA R5000. Con lo cual, en líneas generales, una nueva opción que la alza HOMA, digo nueva porque no tiene nada a ver con sus predecesoras, creo que ahora sí, metida de lleno dentro de la guerra de las super zapatillas con muchos argumentos que da la oposición con un modelo y además de ello con esa relación calidad-precio envidiable que te permitirá tener tu zapatilla rápida en el armario preparada para poder desgastar en aquellos días más concretos. En breve tendrás la review completa. ¿Qué os parece la evolución de HOMA? ¿Están o no petándolo en 2024? Atentos porque vienen muchas novedades de la marca Toledana.